de Impulso Ciudad, aquí en la noventa punto cinco, el jueves treinta y uno de enero de dos mil diecinueve será la vendimia del departamento de Rivadavia, y queremos saber en qué va a consistir, ¿Sí? ¿Qué podemos saber de la vendimia de nuestro departamento? Y es por ello que estamos en contacto con Beto Jiménez, quien va a estar a cargo de la dirección de la fiesta departamental. Beto, ¿Cómo te va? Buenos días, Iván Bermúdez, te saluda. Hola, hola, buenos días, muy buenos días para toda la audiencia, a la audiencia, y bueno, muchas gracias por por llamarme, y bueno, y acá estamos trabajando firme para la vendimia, ¿No? Bueno, muchas gracias Beto por atendernos. Es así, ¿No? Se va a realizar el jueves treinta y uno de enero, y ya están con casi dos meses de anticipación trabajando para esta vendimia. Así es, el treinta y uno de enero ya es la fiesta, y bueno, próximamente ya tenemos los castings ahí en en Ciudad de Rivadavia, ¿No? Bueno, contanos un poquito cómo es que llegaste, Beto, a la dirección de la vendimia de Rivadavia. Bueno, de por sí, eh, eh, soy rivadaviense, a muerte, digamos, siempre nací, viví en Rivadavia mucho tiempo, y bueno, ahora por una cuestión de trabajo vivo en San Martín, pero bueno, los afectos los tengo todos allá, mis mis padres viven en Rivadavia, eh, he trabajado mucho en Rivadavia, y bueno, eh, el año pasado tuve, o este año, perdón, ya, tuve la suerte de hacer bendición de los frutos de la provincia, ahí en el departamento de Rivadavia, y bueno, quedó gustando, y por eso mismo me han convocado, ¿No? Y en cuanto a vendimia, ¿Es la primera vez que dirigís una? No, 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 ya tengo varias vendimia, eh, como en la dirección, en el departamento de San Martín, eh, he estado como coreógrafo general en vendimia centrales, en vendimia de Guaymaga de Godoy Cruz, y bueno, y participando en la mayoría de las fiestas de la provincia, ¿No? Muy bien. Bueno, ¿Y qué podés contarnos sobre la vendimia de Rivadavia? Eh, ¿Sos también autor del guión, o con qué guión van a trabajar? No, 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 el guión es de Fabricio Márquez de Rivadavia. Sí. Eh, y bueno, eh, el guión es bastante lindo, se llama la vendimia de los afectos, como el nombre lo dice, eh, vamos a dar un 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 paseo por por todos los los puntos claves de Rivadavia, y bueno, muchas muchas cosas que yo viví de chico ahí en en Rivadavia, y bueno, vamos a tratar de tocar un poquito del alma de todos los rivadavians, ¿No? Bueno, eh, al respecto de esta vendimia, Beto, hay que decir que los castings van a ser jueves veinte, viernes veintiuno y sábado veintidós de diciembre. Así es, veinte, veintiuno, veintidós de diciembre, en el cine educal, en el salóncito de arriba, ahí donde van a ser los los castings de la vendimia. Beto. El día jueves, el día jueves para juveniles folclóricos, día viernes para contemporáneo, y día sábado para teatro y folclore de adultos. Beto, ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días, Eduardo, te saluda. Hola, ¿Qué tal, buen día? Bien, eh, sigamos hablando de lo que es el casting, eh, aquellas personas que quieran participar, tienen que cumplir algunos requisitos, ser del departamento de Rivadavia netamente, eh, ¿Cómo van a ser los requisitos para poder participar del casting? No, en realidad, los requisitos es, bueno, tener, eh, la edad adecuada, bueno, pero de por sí va a haber, eh, niños convocados y chicos con capacidad diferente, eh, y bueno, los casting desde juveniles son desde los dieciséis años en adelante. Esos requisitos, obviamente, van a tener que presentar el DNI, o sea, fotocopiar el DNI, irán a pedir un cúsciclo, eso ya lo está armando la gente del municipio y los asistentes de dirección de, de, de la vendimia, ¿No? Los que quieran participar, eh, por ejemplo, bailarines folclóricos, ¿Tienen que ser parte de un ballet o pueden ser artistas independientes? No, 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 artistas independientes, no hace falta que sean parte de un ballet, obviamente, que tengan trayectoria y hayan pisado escenarios, eh, de vendimia o algunos otros eventos, ¿No? ¿Cuántos artistas están manejando para lo que es esta vendimia que van a a tener sobre el escenario? En realidad vamos a trabajar con los mismos artistas de la misma cantidad del año pasado, eh, la idea no es, eh, modificar las estructuras, eh, la idea se trabaja con mucha gente de Rivadavia, eh, el equipo, bueno, la dirección, sería lo que la estoy manejando yo en este, en este caso, pero estoy trabajando con los, con los directores de, del año pasado, bueno, trabajar a, a la par, eh, y bueno, la idea es no tratar de modificar las estructuras de Rivadavia, sino trabajar con la misma, con la misma gente, y bueno, ponerle todo todo el entusiasmo y todo la, el profesionalismo para que la, la fiesta sea, eh, una de las mejores fiestas de la provincia, ¿No? Bueno, eh, sobre cómo trabajar con Rivadavia, ya lo sabés, Beto, nos decías que estuviste a cargo de la dirección de la bendición de los frutos, me imagino que, eh, a partir de allí se empezó a gestar esta idea del equipo para la vendimia dos mil diecinueve. Así es, o sea, yo trabajé el año pasado con, perdón, al principio de este año con la bendición de los frutos y, y sí, desde ahí ya, ya quedó el antecedente y, bueno, desde el municipio me convocaron para poder, para poder llevar a cabo la fiesta de este año. Así que, bueno, estamos apostando todo para la fiesta, para que sea la mejor fiesta departamental de la provincia, para menos tenemos la reina nacional, así que hay que ponerle todo, toda la fuerza y toda la energía para que esta función, esta fiesta sea una de las mejores, ¿no? Por lo menos que, que llegue al alma del ciudadaviense y, y bueno, se logre llegar a, a la piel de, de la gente de Mendoza, ¿no? La última, Beto, para participar del casting, ¿hay que sí o sí ser del departamento de Riodavia o pueden participar artistas de otros departamentos? No, 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 pueden participar artistas de otro departamento y, y bueno, venir al casting y ahí, bueno, será audicionado y, y ahí será la, la elección de los artistas que van a quedar para la fiesta. Perfecto. Beto, muy amable por atendernos y, bueno, más cerca de la fecha seguiremos en contacto. Bueno, bueno, gracias y, bueno, agradecer a, a ustedes por, por llamarme, a la gente de Riodavia por confiar en, en mi trabajo y, bueno, eh, tengan por seguro que vamos a dejar lo mejor, eh, para que esta sea la mejor fiesta. Bien, Beto, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. La palabra de Beto Jiménez, quien va a ser el director de La Vendimia 2019.